Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo es recibir un año nuevo por aquí en Barcelona. Ya que años anteriores no se había visto tanto el espectáculo de las luces por el hecho de que estábamos en pandemia, coronavirus y todo eso. Así que antes de ir, bueno, son las diez y media de la noche y voy a ir a mostrarles un poco de lo que fue el alumbrado de Navidad y cómo estaban las calles decoradas. Así que quédate y espero que disfrutes este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos llegando al lugar donde van a lanzar los fuegos artificiales, donde va a haber el show de drones y la cantidad de gente que en estos momentos viene. Es impresionante en donde hasta la estación del metro donde nos montamos estaba colapsada totalmente. Espero que les guste muchísimo el espectáculo de luces y feliz año nuevo a todos y que todos sus proyectos se hagan realidad. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Si me quieres apoyar, no! ¡No, no!